Después de un trabajo de visualización intenso, porque es verdad que había una serie de carteles muy ganadores y al final la deliberación fue muy exhaustiva, fue una deliberación muy interesante además y el ganador es este cartel que tiene el nombre del flamenco de la mancha. Este año el cartel de carnaval se ha elegido mediante un concurso nacional al que se han presentado una trintena de trabajos de toda España. El ganador ha sido un joven alcazareño, Eduardo Nieto, con un colás digital o fotomontaje. Él quiere representar los temas actuales de la localidad, concretamente habla también de los tonos azul, él dice que tienen que ver con el tema del agua de Alcazar de San Juan, con todos los tonos azules. Artistas reconocidos como Úrsula Morollón, Raúl Ramírez y Nuria Cortina formaban parte del jurado que ha elegido el cartel de Eduardo Nieto, que estudió en el Instituto María Zambrano y que ahora está en segundo curso de diseño gráfico en la Escuela Pedro Almodóvar de Ciudad Real. Analizando las anteriores propuestas quería renovar el concepto de cartel con un aire mucho más sofisticado y limpio, es un cartel muy limpio, pero sin dejar de un lado lo que es las fiestas propias y el bullicio del carnaval. Así que queríamos darle la importancia y la relevancia que tiene. Aunque se trataba de presentar el cartel, el concejal adelantó algunas características del carnaval de 2014 que tiene algunas novedades. A tenor de las inscripciones que estamos recibiendo ya podemos garantizar que va a haber más participación que el año anterior y va a haber fundamentalmente tres novedades. Nada más en lo que es la programación del carnaval. Primero recuperamos los bailes del carnaval en el casino de Alcázar de San Juan, por tanto vamos a tener bailes en nuestro casino. Otra novedad importante es que además de festival de murgas habitual, el domingo 21 de diciembre habrá un certamen nacional el 26 de diciembre. Hemos puesto como novedad un concurso nacional de chirigotas que unido a nuestro festival de murgas, pues la verdad es que le dan otro ambiente musical al carnaval importante y por supuesto hay más premios. Hemos hecho una ampliación de los premios con respecto al año pasado para potenciar y favorecer precisamente el que haya una mayor participación. El teniente de alcalde destacó la importancia de fortalecer el carnaval de Alcázar, que fue declarado de interés turístico regional en su anterior etapa como concejal de Cultura y Festejos. Y es que nos tenemos que sentir, como ya sé que nos sentimos orgullosos de que nuestro carnaval se celebre en las fechas que se celebra, pero yo creo que tenemos que reivindicarlo mucho más, con mucho más fuerza, porque al ser un carnaval tan característico, la fuerza, la potencia de nuestro carnaval no la da fundamentalmente esos grandes desfiles que hacen en otros municipios cuando llega a febrero. La fuerza de nuestro carnaval la da nuestra gente, la dan los alcazareños. Con la intención de animar la calle, el concejal de Festejos señaló la posibilidad de ampliar las actuaciones de las chirigotas que asistan al concurso nacional. Estamos haciendo una gestión también para que puedan actuar en locales de ocio de Alcázar de San Juan, para darle precisamente ese ambiente de carnaval popular nocturno que es tan importante. Y por eso quería hacer un llamamiento a los ciudadanos de Alcázar, colectivos, asociaciones, para que no solamente se sientan orgullosos del carnaval que tenemos, sino que participen en el carnaval que tenemos y lo hagamos cada vez más importante y más fuerte. El concejal explicó que el presupuesto de las próximas fiestas de Navidad y Carnaval será similar al de años anteriores, con incrementos en lo que se refiere a los premios y las luces. Pero un pequeño incremento y también con el tema de la iluminación, pero todo ello pensando siempre, ya lo especificaremos, en lo importante que es que para nuestro comercio, que Alcázar saben ustedes que es centro de atracción comarcal, comercio, locales de ocio, hostelería, es muy importante que la iluminación, que el colorido, que la atracción se manifieste. Nuevas Generaciones del PP lleva siete años consecutivos realizando campañas de recogida de alimentos durante la Navidad, una campaña que finaliza el 5 de enero. Este año participan organizaciones de 100 poblaciones de la región. Por eso, mientras haya personas con dificultades y necesitadas, nosotros seguiremos trabajando con nuestro compromiso de ayudar a los que menos tienen. Aunque la verdadera arma contra la pobreza es el empleo. Y por eso, desde el Gobierno regional, se están apoyando numerosas medidas de creación, de empleo y de crecimiento económico. Las donaciones se hacen los días laborables de 6 a 8 de la tarde en la sede del PP, además de una recogida puntual en la calle Castelar el sábado 20 de diciembre y en Cinco Casas y Alameda el día 13. Se recogen alimentos para entregar a Cáritas, mientras que las hermanas de la Cruz recibirán los juguetes y la ropa. Sí que quiero hacer hincapié este año, porque nos lo vienen diciendo, y es lógico también los últimos años, que sobre todo la ropa que más se necesita es de niños pequeños. Pues crecen enseguida, se les queda pequeña y sí que hay una mayor demanda de ropa de niños pequeños. En otro orden de cosas, las juventudes del Partido Popular han realizado durante el fin de semana pasado una escuela de formación de carácter provincial. Un fin de semana bastante intenso, donde varios miembros de nuevas generaciones de aquí, de Alcazar de San Juan, pues hemos participado en toda la programación que desde el Comité de Dirección Provincial, pues hemos preparado para este acto. La escuela se llevó a cabo en Argamasilla de Alba y en ella han colaborado dirigentes regionales del partido. Han participado en estas tertulias Antonio Lucas, Rosa Romero, Luis Maldonado, alcalde de Almagro, Sebastián García, David Marín, Cristina Rodríguez, Manu Rodrigo y Julián Rubio, que son miembros de nuevas generaciones de la provincia y que son concejales en Tomelloso y en Bolaños, Miguel Ángel Rodríguez, senador, Carmen Funes, Francisco Canizares, portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Ángeles Ojo o Mamen Casero. Flores señaló como un momento especialmente emotivo de esta actividad formativa la intervención de la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, hermana del concejal popular asesinado por ETA. Pues Marimar, muy emocionada, nos relataba cómo su hermano vivió la política en el país vasco y no se dejó nunca amedrentar por estos sinvergüenzas que intentaban callarlo y él no menos, como nos decía su hermana, iba por las calles de Hermua con su carnet de nuevas generaciones diciendo soy del Partido Popular, soy vasco y soy español. Como la señora Melchor desde que ha salido elegida, incluso antes de salir elegida, no ha escatimado ningún piropo hacia Ángel Montealegre, que a veces tenía la sensación de que estaba yo me metido en la campaña esta de las primarias, sobre todo cuando alguien llamaba a los militantes y utilizaba el nombre de Ángel Montealegre para buscar el voto de una u otra candidata. El portavoz de Ucín respondía a preguntas de los medios de comunicación sobre las recientes elecciones primarias en el Partido Socialista, recordando que la elegida era concejal de Hacienda cuando se modificó el catastro. Yo lo que le puedo decir es que la señora Melchor es una de las peores candidatas que puede presentar hoy el Partido Socialista. No ha hecho prácticamente nada por Alcázar, no se le conoce que haya hecho nada por Alcázar de San Juan. Yo creo ahora mismo, haciendo memoria, sí, ella fue la que firmó el catastrazo, ella fue la concejala de Hacienda que nos metió a todos los alcazarenios en el lío del catastrazo que tanto daño, que tanto daño ha hecho a las familias de Alcázar de San Juan. Montealegre asegura que la candidata socialista no ha hecho nada por Alcázar en su etapa en la oposición y recordó el caso de la estatua de Pablo Iglesias. Ah, bueno, sí, y nos regaló una escultura, la escultura de Pablo Iglesias, que a ellos se lo regaló un empresario. Es decir, ella fue la secretaria general que entregó al pueblo de Alcázar porque los militantes socialistas habían pagado de su bolsillo una escultura, la escultura de Pablo Iglesias, que luego se demostró que se le había regalado un empresario. Entonces, mayor engaño y mayor timo y estafa a la ciudadanía de Alcázar de San Juan no se pudo hacer. Anunciando que hará en el futuro una valoración más estudiada, Montealegre también puso en duda el proceso de elecciones primarias en el PSOE. Ellos mismos, ellos mismos dicen, sí, pero no hemos dejado votar a la juventud de los socialistas y esto me fastidia porque no sé qué, bueno, pero si es democracia o no es democracia, ¿no? Y luego dicen, no, pero es que no hemos dejado que 150 afiliados voten, entonces es democracia o no es democracia, ¿no? Pero claro, pero los afiliados que yo he hecho, esos sí se han afiliado, los que yo he afiliado sí han votado, pero los que ha afiliado la señora Tejado, esos no han votado. Bueno, pues si eso es democracia, que venga Dios y lo vea, ¿no? Fles es un nuevo corto de David Barco que ha iniciado una nueva etapa formando equipo con su primo Paco Barco, compositor y cantante del Grupo Burdel. Ambos explicaban a los medios este nuevo proyecto. Sí, la verdad es que necesitaba un ayudante o un compañero de historias, por decirlo de alguna manera, porque él es bastante buen dialoguista y entonces entre los dos pues damos una forma bastante interesante. Me ha gustado, me ha gustado mucho, yo soy totalmente virgen en este aspecto y bueno, la verdad es que fue como, me lo tomé como un juego a la hora de, me gustó mucho meterme en el papel de los personajes, o sea, pensar desde la perspectiva de los personajes, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ha sido, ya te digo, más que nada un juego. Fles carne se estrenó en una abarrotada sala Estación Grub, Antiguo Arco, en la avenida de las bodegas del Polígono. Entre los actores presentes, una persona muy conocida, la señora Mariqui. Muy buena, para los años que tengo, la experiencia, muy buena, me ha gustado todo mucho. La hicieron trabajar mucho de noche. No, 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 nada más que no tenía que cerrar los ojos, no podía. Y terminamos a las cuatro de la mañana y yo ya tenía un sueño que me dormía. Es un encanto, la verdad es que durante todo el relaje estaba súper ilusionada, motivada y la verdad es que bastante bien, pasé su primera vez y bastante contentos. Es la Elizabeth Taylor de nuestro corto, fabulosa. A pesar de su juventud, David Barco tiene ya una dilatada carrera como director de cortos. Además, ha logrado premios en festivales, como ocurrió con el corto Un marido ejemplar que interpretaron Isabel Stoffel y Adrián Torrero. Bueno, sí, yo la verdad es que he tenido la suerte de que en mis tres últimos cortometrajes he salido ganando algo, por lo menos no he perdido el presupuesto en que me he gastado. Con un marido ejemplar me llevé el premio del público de una convocatoria del Canal Plus y luego con el Tesoro de Mor, que era un festival exclusivo de historia sobre el vino, me dieron el segundo premio. Y luego, pues, con Plex, pasé ahí primero, hemos enviado a Miguel Turra y también hemos salido bastante con estatuillas. El equipo que forman, David y Paco Barco, tiene previsto continuar su colaboración con nuevos proyectos. Tenemos bastantes proyectos ya escritos que estamos preparando. Realmente, FLEX vino como consecuencia de otro proyecto que estábamos preparando, que se llama El Jefe, y resulta que hemos tenido que retrasar por motivos personales del actor y ha salido FLEX. Entonces, es un continuo movimiento de historias, de guiones y, vamos, queremos hacer muchas más historias, nada es posible, mientras el presupuesto nos lo pueda permitir. FLEX está interpretada por un grupo de actores del grupo Teatral La Mueca, como Pablo Paniagua, Felicidad Torres y Ezequiel Ransant, además de Edmundo Comino y María Ibar. Directores de fotografía han sido Alberto Hernández y Roberto Alaff. De la postproducción se ha encargado Javier Monreal, de la escenografía Fernando Sánchez y Mila López, del maquillaje.